Dice Paseo tranqui dentro de mi universo Eso de ser poeta no deja buenos ingresos Ando por ahí buscando un buen pretexto Y cuando intento irme siempre regreso A ser yo mismo a las mismas raíces Aprendemos a vivir con cicatrices Aunque nunca puedo olvidar tus matices Y sigo siendo fan de esas mañanas grises No sé qué dices, pues yo lo tengo claro Un bohemio, un alcohólico, un enamorado Si te caes aprendes, me nada es en vano Por eso he decidido vivir en solitario Esto es de diario, escribo estos curas Y extraño todo eso que tus labios mejoran Por eso bebo pa' curar esta amargura Y lo de ser poeta solo explica esta locura Elevo la temperatura en un escenario Y en batallas de free ya no soy buen adversario Mi escritura no le gusta a varios Pero en mis canciones el mejor vocabulario Estoy fuera del ámbito donde solía estar Hoy me preocupa cómo voy a despertar Pues mis mañanas incluyen un malestar Hablo de resaco, dolor, estomacal Soy el último trago en un bar Soy todo eso que no te contó mamá Soy el bombo y el clap en cada instrumental Soy de mi especie, el último ejemplar Ajá, de mi especie, el último ejemplar Charleston está en el mic Ajá, Charleston está en el mic Y suena, dice, y suena Deep